Este es el Panda Show Internacional Siempre diferente, siempre nuevo, siempre Panda Show ¿Ya tuviste otras primeras veces o no? Pues sí, ¿cómo no? Y también dolieron ¿También dolieron? Sí ¿Pero gustaron o no gustaron? Ah, claro Bueno, porque yo espero que esto te guste Aunque igual puede doler porque la broma Digo, no sé de qué se trate Pero igual no puede salir muy exitosa y puede doler Eso sí, es lo que me da miedo Que no sea tan exitosa A ver, platícame, Serena, ¿a quién hablamos? Este, mira, ¿me quiero ver a mi hijo? Este, él se llama Isaí Porque él es muy ingenuo Desgraciadamente hace como un mes que me fue de mi casa Por la adolescencia ya sabe O sea que está pubertón tu hijo Sí ¿Me dijiste que se llama Isaí? Isaí Oh, ¿de qué edad tiene Isaí? Diecisiete Diecisiete, ¿y cuántos hijos tienes, Elina? Tres ¿Él es el menor, el mayor? El mayor No me digas Sí ¿Y qué le pegó mucho la pubertad a este Isaí o qué? Ay, demasiado, eh, o sea, demasiado Y que huye con la abuela Oye, pero a tal grado de que se fue a vivir con la abuela Y salió de vivir de tu casa Sí ¿Pero cuál fue el meollo del asunto? ¿Qué es lo que lo motivó? Pues muchas desconstancias Pero, este, básicamente desde que es chico para decir muchas cosas Y vivimos violencia intrafamiliar con el papá y bla, 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 ¿no? No me digas, te rompió el hocico enfrente de tu chamaco Ajá Ay, pues qué ames ¿Para qué lo dejas? ¿Para qué dejas que te pegue? Pues ya lo dejé No digo, pero ¿para qué permites que tu marido o tu ex marido o tu ex compañero o el padre de Isaí? Es lo que muchos me han preguntado Pues claro Pero ya, ya reaccioné Bueno, dicen que más tarde, más vale tarde que nunca Pero mira, pero tú me estás dando la razón porque creo que reaccionaste y creo que un poquito tarde a tal grado que esto le ha traído consecuencias de tal forma que está con la abuela Igual y sí Pero luego de esto yo siempre he estado con ellos, o sea, nunca les ha faltado nada porque tienen mucha mamá Ajá Y este, y básicamente la broma es para que sepa que estoy con él, que lo extraño, que lo quiero Y pues que, pues alguna vez le dije, te voy a hacer una broma Y me dice, no mamá, ay sí, ajá, si ves O sea que a través de la broma, aparte de mostrarle que puede caer Darle un mensajito de que a pesar de todo No, y de hecho hace, a las seis de la tarde hablé con él, todo bien Porque yo dije, no, ya no me van a hablar, ¿no? Entonces hace una hora le dije, no, vecina, ¿sabes qué? Habla allá en la casa de mi mamá Le dije, le va a ser rarísimo que tú le estés marcando, ¿no? Y pide con mi hermano Diego Y ya así lo hizo Entonces como mi vecina le dijo No, dice, quiero hablar con tu tío No, pues se preocupó Es la hora que me está marcando y marca el celular Y aquí a la casa O sea que ya preparaste todo y tiene la espinita Exacto Oye, pero a ver, entonces platícanos qué bromita tienes preparada Mira, como no soy mala mamá Y siempre he estado con ellos Él, para de todo, me tiene así como que en un contexto de que No, ni mamá es Y quiere mucho a su pareja y todo, ¿no? Y que nunca voy a hacer nada malo Entonces a mí se me ocurrió Porque todo se cree Que mi actual pareja llegó y me encontró con él Oye, entonces a ver, tú tienes una pareja Ajá O sea, tienes quien te dé De esos, de apapachos Exacto Desde hace siete años Desde hace siete años ¿Cómo se llama tu pareja? Anuar Anuar Ok Pero, este... Ah, bueno La broma es esa Pero hace cuenta que siempre que pasa un problema O así recurro mucho a un sobrino y a un soñado Ajá Entonces, yo le voy a hacer que era... Bueno, básicamente mi sobrino Va a empezar la broma distinguele a esa Y que... Que Anuar me encontró con una persona Y que ellos tuvieron que venir y sacarme Y que yo me fui a un hotel Y que me llevaron a un hotel Pero que yo estoy con él Pero, lo más fuerte es que le van a hacer que es con un mejor amigo No, o sea que te agarraron cuchiplanchando Pero no con cualquiera Sino con un amigo de tu hijo ¿Y cómo se llama ese amigo del hijo? Que le vas a echar la culpa Nelson Nelson, ¿y qué edad tiene Nelson? Dieciséis ¿Quién va a empezar la broma entonces? Este, mi sobrino Octavio Ya, ya di ahí su teléfono ¿Te lo doy? A ver, no, no Ya lo tengo aquí Ya lo tengo aquí Déjame lo saludo Octavio, buenas noches ¿Cómo estás Octavio? Bien, bien panda ¿Cómo estás tú? Oye, ¿vas a ser cómplice de la tía Celina para esta broma? Si, no, ya me dijeron Eres un tremendo Pero, ¿tú vas a empezar la broma si quieres pieza importante de esto? Ah, yo voy a empezar la broma ¿Tú vas a empezar la broma? ¿Ya le explicaste todo, Celina, la logística o no? Ah, yo les dije Claro Que yo le hablé y que recurrí a él porque ese hombre estaba muy enojado y me cachó en la mera acción Un saludo muy especial, un abrazote para toda la producción de Panda Show que los quiero con todo el alma y que pase el desgraciado Las bromas en el Panda Show Bueno Bueno ¿Qué pasa? Cabo ¿Qué pasa, güey? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás, güey? Bien, ¿por qué? Oye, güey ¿Qué? Este, ¿en dónde estás? ¿Estás en la zona de abuelo? Sí, güey, ¿qué pasa? Este, ¿pero estás abajo o qué pedo? No te estoy escuchando ¿Eh? No te estoy escuchando ¿Qué pasó, güey? Es que mira, a ver, güey ¿Sabes de cuenta que yo iba? Iba para acá para recoger a mamá, ¿no? Y todo el pedo de la escuela y todo eso Y me marcó tu mamá, güey Ajá Pues que tuvo un pedo y que este... y que a no se puso bien loco, güey Ajá Y que agarró a la niña y que se fue, güey Pues ya le marqué a mi papá y todo eso y ya fuimos para allá, güey Ajá Y pues la neta, no mames, pues... Tú todo culero, ¿no, güey? O sea, nos explica tu mamá, güey, que a no se llevó a la niña, güey Allá va a ir, lo dejaron con una vecina, güey Y ahorita ya estoy con tu mamá hasta acá, hasta Tlalpan, güey Estamos afuera de un hotel porque yo creo que se va a quedar acá, güey Porque no sabes si va a regresar a noar o qué pedo, güey Ajá Entonces, este, pues no sé qué hacer, güey Pues végase para acá, güey Pues sí, güey, pero... Es que sabes cuál es el pedo, güey Pero neta que no te duela, güey Que se enojó a noar, güey, porque le encontró con el chino, güey, con Nelson, güey A tu mamá ¿Cómo, cómo? Que se enojó a noar, güey Ajá Porque a noar encontró a tu mamá con Nelson, güey, con el chino, pendejo ¿Cómo me decís? Bueno Bueno ¿Cómo ves, güey? O sea, te lanzas para acá, güey, qué pedo Pues no sé, güey, o sea, la neta, mira, está bien culero el asunto, güey La neta Sí, güey, mamá se siente bien mal, bien despechada, güey A noar no sabemos nada, ¿y qué pedo con ese güey? ¿Le marcamos, güey? Pues no más, pues la niña, pues estamos pensando en la niña, güey, ¿no? O sea, que esté bien, güey El chorizo, pues está escogadísimo, güey Ajá Entonces, güey, ¿qué pedo? Y ahí viene tu mamá, güey Ya se me la paso, güey, y habla con ella, güey Sí, güey, pásame Dale, güey, cámara ¿Qué pasó, hijo? ¿Qué pasó? No, pues nada O sea Por lo que iba a estallar, hijo ¿Eh? Lo que iba a estallar y ya Ya estalló Pues es que Es que no me encontró con alguien ¿Con quién? Con alguien ¿Con quién alguien? Con alguien, no te puedo decir con quién Porque Ay, no me lo vas a perdonar nunca ¿Sí me oyes, hija? Sí No, pues está cañón Porque me encontró O sea, me ocurrió encargar a los niños Y todo eso Y ya Ya me calaba Así ya Se llevó a la niña Y ya de ahí le está con nadie ¿Y dónde está el truco? Pues me vine a un hotel Pero O sea Es que ya, Isa Ya de verdad Ya estoy harta Estoy harta de cuidarlos Estoy harta de ser la mamá buena con ustedes ¿Se ve que usted va a muerto, no? Pues sí, hijo Pero ya O sea, ya Ya estoy cansada de todo esto Y ahora sí que necesito que me apoyes con Yadaylo O sea, a ver, tú por él O sea, tú ya estás trabajando Ya estás grande Te fuiste de la casa Pues ya déjenme hacer mi vida Ya en paz ¿Dónde estás? ¿Eh? ¿Dónde estás? Ya te dije que en un hotel, Isa Ahorita está Tavo y Benjamín aquí Pero yo no los quiero aquí Yo ya Me quiero desligar de todos ustedes Ya ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Cómo te voy a...? Ay, Isa ¿Cómo que sí es en serio? Pues sí, sí es en serio todo esto Pues claro, hijo ¿Cómo te voy a bromear con esto? ¿Se entiende? O sea A veces llega el punto Que te cansas de cuidar Tanto a los hijos Y tú siempre ahí Y todos los chantajes y todo Ya, ya me cansé de verdad Creo que tengo derecho a ser feliz Y la verdad Pues Pues ya Y pues Tu amigo, pues Pues es tu amigo Pero pues también yo tengo derecho De hacer cosas, ¿no? Habla, Isaí Dime algo ¿Qué te voy a decir? Pues usted Dime algo No, pues ¿qué te voy a decir? Mira, a ver Para empezar Es en serio A todos los datos Sabes lo que haces La verdad O sea, yo mira Si en algún momento Yo me salí de la casa La neta, pues Pues ya O sea, fui para dejarme De eso De todos los problemas Y todo eso Si tú no quieres ver Con mis hermanos Es muy tu problema Es tu responsabilidad No, ya no No es ni de su habilidad O sea, yo ya los tuve Ya los mantuve La niña tiene a su papá Ustedes también Tú estás trabajando Te fuiste de la casa Pues ve por tu hermano Y ya O sea, ya estoy cansada Creo que tengo derecho De ser feliz Y ya Bueno O sea, encárgate de Yadahil Ahí está Ahí O sea El Yadahil está con Nancy En el momento que quieras ver Ahí está tu casa Tus cosas Y ve por él Y ya A no Al que vea por su hija Y yo Pues la verdad Me voy a dejar A ser feliz A ver, pásame, Tavo 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 Bueno, bueno Bueno ¿Qué pasó, güey? A ver, güey Necesito que me digas ¿Qué? ¿Qué? Si es en serio Todo este pedo, güey Porque al chido Te voy a ir A hacer un desmadre A la casa de Nelson, güey No, güey Pues ese, güey No, o sea Cuando llegó Y todo el pedo, güey O sea, ese, güey Se movió Dijo que ya no te iba a hablar, güey Que la neta No tenía cara Para verte a los ojos, güey Que era un desmadre Bueno, algo así Le platicó tu mamá Y todo el pedo Entonces, este Pues, mira No es de hacer un desmadre, güey Si no es ahorita Aguitarte las cosas, güey Primero ver por tus hermanos Y ya después Ya se cobrarán, güey O sea, ya viene nuestro revés Y todo Y pues ya, güey Ahorita preocupate por tu hermano, güey Preocúpate por Por la choricita, güey Y pues, búscanos, güey Y ya si tu mamá Pues ahorita Como que la doy bien desesperada, güey Y dale su tiempo, güey Que se aleja un poco de ustedes Y la neta Cuida, cuida el chorizo, güey Mira, si tú te quieres venir a mi cantón Trae el chorizo y todo el pedo O sea No, mira Esa es la de menos, güey Mira, la neta De mi hermano Yo me hago cargo No hay pedo, güey A ver Necesito, güey Que me diga Si es cierto De mi mamá con eso, güey Porque ahorita voy Y hago un desmadre, güey La neta Voy con su mamá Y con su papá Y hago un desmadre, güey Bueno, neta Dime si es cierto Una vez, güey Te voy a colgar, güey Voy y voy a hacer un desmadre, güey Y la neta De mi mamá Ya no quiero volver a saber nada, güey Porque esas mamadas No se hacen, güey Neta Que no se hacen, güey Vale, güey Y entonces, o sea Ahorita mismo me dices, güey Me dices, ¿qué pedo, güey? Porque la neta Voy y voy a hacer un desmadre, güey Y mamá Para que no me vengas Y esas mamadas, güey O sea, son pendejadas, güey Tú me conoces, abo Tú sabes cómo soy, güey Entonces que no me venga con esas, güey La neta, güey No, mamá Si yo me salí de mi casa, güey Fue para independizarme, güey Salirme de todo ese desmadre De esa porquería, güey Y hacer de mi vida, güey Y ahora viene mi mamá Con esas mamadas Que se acostó con mi amigo, güey No, güey Esos manches son pendejadas, güey En todo el puto día me he comido, güey Y me mando a mi mamá, güey Y hacerme esas pendejadas, güey La neta, su mamá, güey ¿Puedes tener una besa? A chino, está siendo encabronado, güey Si me dices ahorita Que la neta sí fue con el chino, güey Voy a ir con desmadre, eh La neta, güey No, pues Voy por mis hermanos No se los busco Los traigo aquí conmigo La neta, mamá Que se llame de la chingada, güey La neta Velo, mamá No se hacen, güey Por eso Mira, primero ahorita busca a tu hermano Búscala y todo Pero pues sigue hablando con tu mamá Tranquilízala también Porque la veo bien, güey Pero pues Sí, a mí me vale madre Eso no se hace, güey Eso no se hace La neta, a mí me vale madre La neta, no O sea, es mi mamá La amo un chingo y eso Pero no se para que a veces Escucha, güey Y todo ¿Eh? Y para que salga con esto, ¿no? ¿Cómo, cómo? Que qué mala onda del chino, ¿no? O sea, le estás dando la confianza y todo Como para que salga con esto No, pues ¿No? Entonces O sea, primero habla Habla con tu mamá Sí, habla con tu mamá Y todo Tranquilízate Y este Y pues no sé Trata de arreglar las cosas con ella en serio Por favor Y no hagas locura Y ya Pues si no hizo el chino Pues ya Pues también Trae a la segunda persona Que es tu mamá, ¿no? Es que es mamada, güey La neta que es una mamada Es que eso no se hace, güey Es mi amigo Es mi mamá, güey ¿Por qué hicieron eso, güey? Pues sí Pero mira Tranquilízate Y mejor habla con tu mamá Te la paso otra vez No, no, no Ya nada más Mira, yo me has tenido aquí para apoyar Pero ahorita con quien tienes que hablar es con tu mamá No conmigo Bueno ¿Qué pasó? Ay, perdóname, hija No, mamá Ya anda en el suelo Perdóname Pero es que Tú soy mujer Y lo tengo que hacer O sea Tu amigo me gustaba mucho Desde siempre ¿Pero con mi amigo, mamá? O sea, estás mal ¿Qué te pasa? Y luego O sea, ¿por qué haces eso? Hijo, pero Mira, ¿sabes qué, mamá? Ya te voy a colgar Ya te voy a colgar En serio Ya no te voy a contestar Ya no te voy a llamar Yo te voy a hacer un desmadre En la casa de chis Una vez te digo ¿Habla con Tavo entonces? No, ya no voy a hablar con nadie Oye, Isa Ya, adiós Espérame Oye, ¿cómo soy el panda chavo, Isa? No, espérate Colgó el teléfono al condenado No, no, no Háblale Háblale Porque si va a ser destapable Háblale Háblale Bueno Hijo ¿Qué? No me cuelgues No, es que ¿qué? O sea, no O sea, no O sea Perdóname, hijo Pues es que Nelson, la verdad O sea Pues nada que ver con nadie O sea Entiéndeme Es que estas manos, mamá De verdad Esas cosas no se hacen Ay, Isa Pues soy mujer O sea ¿Quién me quita que sea mujer? No, estoy en la cosa, mamá En serio En serio Ya habíamos roto tratos Te lo juro Que esto va a ser la muerte En serio Esa es la muerte, mamá De veras que sí Si yo me saliera de la casa Ahora de veras No hay que volver a saber nada de ti En serio ¿Pero por qué, hijo? Si yo siempre he estado con ti En serio En serio Es la última vez que te lo digo, mamá Es la última vez que te lo digo Es en serio, mamá ¿De verdad te duele tanto Que yo te haga esto? Pues cómo No me vas a doble ¿Entiendes? Pues siempre me has tenido En un pedestal Siempre O sea, mamá O sea, a ver, entiéndeme Yo a ti te he entendido Tú debes entenderme Y en todo caso Tu amigo vino y se metió aquí a la casa Y él me sedujo Ay, sí Ahora resulta Él me sedujo Porque él está muy vivido De veras que hasta así ni caer Es que no inventes, mamá ¿Sabes qué? Mira, en buena onda, mamá Yo no quiero saber nada de ti Te lo juro Solamente Respóndeme algo de los niños Ya, guay Respóndeme, por favor Ya, ya Mira, mis hermanos son Mira, mis hermanos son aparte Mira, yo de ti Ya no quiero saber ¿Cómo se es el panachón, hija? ¡Me colgó otra vez! Me lleva la que me trajo Dos veces salido a punto De decirle la pascolada En este momento No puede ser este hijo de la chilindrina Bueno 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 ¿Sí? ¿Qué pasa, güey? ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Cómo quieres que esté, güey? No le has dicho nada, mi abuelo No está mi abuelo, güey Es que se pasó a tu mamá, ¿no? Ahora sí, ¿qué? ¿Qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué quieres que haga, güey? ¿Sabes qué debemos de hacer? Vamos a contarle todo esto al panda ¿Cómo ves? ¿Qué? Prendela al radio ¿Cómo, cómo, qué? ¿Cómo suena el panda show, hija? A toda máquina, baboso ¡Qué hermoso, güey! ¡Qué hermoso, güey! ¡Qué hermoso, güey! ¡Qué hermoso, güey! Y ahí, habla el panda ¿Cómo hacen los visteces, compañero? ¡Qué hermoso, güey! Están son las bromas del panda show Una broma que hizo como mal Ha estado preparando ¡Qué hermoso, güey! Te expresaste, bella Hasta pena ajena me dio, hijo de calamana ¿Es ahí? Sí ¿Cuál fue la parte del cuerpo Que más te subió con tu bromita? No, la verdad es que sí se pasa Sigue en un edad El hijo de Calimán A ver, Celina, ahí está tu chiquiringuillo Adelante Esto es para que sepas que te amo mucho Tú lo sabes Uy, cómo me lo demuestra Oye, cómo metiéndose Terminando de amamantar a tu amigo Qué forma de demostrar ¿O no? ¿Nunca me creíste que te iba a hacer una broma? ¿A mí está? Salvo mucho, hijo No, pues sí se nota Oye, pero ¿Oye, si me amas todavía? ¿O fue todo lo que me dijiste? No, pues yo siempre te voy a amar Pero pues no me hagas esas cosas Siempre te voy a amar Si montas a caballo No sé, cuando te voy a demandarme Cállame un infarto, caballo Remanda a tu mamá ¿Por qué me vas a demandarme? Yo ni hablé, güey Ay, no, porque eso me lo dijo Si quiero decirme una broma Voy a identificar rápido al panda ¿Qué dijo? ¿Y si me hace una broma que quiere? Que lo iba a identificar rápido al panda Si hablabas tú Pero no sabía que ya la mamá Había preparado también al buen amigo Octavio Que también participó Ahí en la broma Dime la verdad ¿Tú crees que que haya pensado Nelson? ¿Crees que se haya vomitado? No, 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 no De hecho no fue lo que más me dio el coraje de mi amigo Porque a mi amigo no le gustan los tipos de mujeres Ándale ahí, ándale No le gustan las guacamayas No, ya no Ya no le hace a los guacolotes mi amigo Ya lo iba a matar Pero es lo que me amas mucho Y por qué dices que te saliste de tu casa precisamente por esa Utilizaste un término que me llamó mucho la atención Que le dijiste a Octavio Por eso me salí de esa porquería Ay, sí, está ahí A ver, ¿a qué te referiste con eso? Por eso me salí de esa porquería No, pues son broncas Pero en el momento de la broma Pues yo estaba bien encabronado Y le dijera Ay, qué chido ¿Y cómo coge mi amigo? Pues no, ¿verdad? Yo me estaba desmayando aquí Oye, lo peor de todo Es que tu mamá va a tener el panda intergaláctico volumen 2 Y tú no lo vas a tener No, pero interrumpíse para no Porque ya me iba a decir algo bonito Oye, pero sí llegaste a pensar eso que dijiste Que como mi mamá ¿Cómo qué? ¿Sí llegaste a pensar eso de como mi mamá? No, pues no Es que nunca me imaginé eso Por eso fue que me saqué de una Dije nunca Oye, ¿te llegaste a imaginar a tu amigo Nelson acá? ¿Qué chido? ¿Qué chido? Es como mi hermano Y en el momento que me dijeron eso Dije, ya ¿Te lo imaginó la literatura? No, sí Y para culo mi amigo es bien cachondón Y luego con mi mamá dije No, no Imagínate Y luego tu mamá No, ya me imagino Dije, díganme lo que me ibas a decir Y está bonito Oye No, no Bueno, o sea Tú tú eres un hombre Que te ama un chingo Y ese Me acuerdo que ya me estaba muriendo aquí Dije Ay, pero yo también te amo No te preocupes Es una broma Dije, está bonita Que vengas Oye 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 A ver A dónde A mí Oye 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 Cállate Más Todo con los ojos A ver Si Tu mamá va a amanecer Pero toda A ver Mi puta Corre Nos vemos Que a lo mejor vas a tener pronto un hermanito ¿Eh? Te gustó Oye Sí Estuvo chida Nos vemos Que tengas buenas noches Adiós Adiós Octavio Un abrazo La siguiente semana Otra broma clásica Cortesía del banda show Participa ingresando a me gusta tu mamá punto com Perdóname pero es que Tú soy mujer y lo tengo que hacer O sea Tu amigo me gustaba mucho desde siempre ¿Pero con mi amigo mamá? O sea estás mal ¿Qué te pasa? Y luego ¿Por qué haces eso? Hijo pero Ya sabes que mamá ya te voy a colgar Ya te voy a colgar En serio Ya no te voy a contestar La llamada Ya te voy a hacer un desmada En la casa De chiste una vez te digo Habla con Tavo entonces No ya no voy a hablar con nadie Oye Isa Oye Isa Ya Adiós Espérame Oye ¿Cómo soy el banda show ¿Cómo soy el panda show? Mi hija No Espérate Colgó el teléfono Al condenado No Háblale Háblale Porque si va a ser destapable Háblale Bueno Hijo ¿Qué? No me cuelgues No Es que qué O sea No manches Perdóname Hijo Pues es que Nelson la verdad O sea Pues nada que ver con nadie O sea Entiéndeme Es que estas manos Mamá De verdad Esas cosas no se hacen Ay Isa Pues soy mujer O sea ¿Quién me quita que sea mujer? No No Es una cosa mamá En serio En serio Ya habíamos roto tratos Te lo juro Que esto va a ser La muerte En serio Esa es la muerte Mamá De veras Que si yo me saliera de la casa Ahora de veras No hay que hablar Sana de ti En serio Pero porque hijo Si yo siempre he estado Con ti En serio Es la última vez Que te lo digo mamá Es la última vez Que te lo digo Es en serio mamá De veras ¿De verdad te duele tanto Que yo te haga esto? Pues como no me vas a doble ¿Entiendes? Pues siempre me has tenido En un pedestal Siempre Mamá O sea A ver Entiende mi 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 Yo a ti te he entendido Tú debes entenderme Y en todo caso Tu amigo vino Y se metió aquí A la casa Y él me sedujo Ay sí Ahora resulta Él me sedujo Porque él está muy vivido De veras Que hasta así ni caer Es que no inventes mamá ¿Sabes qué? Mira En buena onda mamá Yo no quiero hacer nada de ti Te lo juro Solamente Respóndeme algo De los niños Ya Ya Respóndeme por favor Ya Ya Mira Mis hermanos son aparte Mira Yo de ti Ya no quiero saber ¿Cómo estás El panda show Isa Me colgó otra vez Me lleva a la que me trajo Dos veces salido a punto Dos Y la paz Con nada En este momento No puede ser este hijo De la chilindrina Bueno 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 ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Cómo quieres que esté, güey? No le has dicho nada Me ha dado No está bien buena, güey Es que se pasó a tu mamá, ¿no? Ahora sí, ¿qué? ¿Qué hacemos? Es como ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué quieres que haga, güey? ¿Sabes qué debemos de hacer? Vamos a contarle todo esto al panda ¿Cómo ves? ¿Qué? Prendela al radio ¿Cómo, cómo, qué? ¿Cómo suena el panda show, Isa? A toda máquina, baboso ¡Qué hermosos, güey! ¡Qué hermosos, güey! ¡Qué hermosos, güey! Isaí, habla el panda ¿Cómo hacen los visteces, compañero? Están son las bromas del panda show Una broma que hizo tu mamá La he estado preparando La niña, pues, estamos pensando en la niña, güey, ¿no? O sea, que esté bien, güey El chorizo, pues, está escogadísimo, güey Entonces, güey, ¿qué pedo? Y ahí viene tu mamá, güey Ya se me la paso, güey Y habla con ella, güey Sí, güey, pásame Dale, güey, cámara ¿Qué pasó, hijo? ¿Qué pasó? No, pues, nada O sea Por lo que iba a estallar, hijo ¿Eh? Lo que iba a estallar y ya Ya estalló Pues es que Es que no me encontró Con alguien ¿Con quién? Con alguien ¿Con quién alguien? Con alguien No te puedo decir con quién Porque Ay, no me lo vas a perdonar nunca ¿Sí me oyes, hija? Sí No, pues, está cañón Porque me encontró Antes me ocurrió encargar a los niños Y todo eso Y ya Ya me calabas Y ya Se llevó a la niña Y ya de ahí le está con Dante ¿Y dónde lo haces todo, güey? Pues me vine a un hotel Pero O sea Es que ya, Isa Ya, ya de verdad Ya estoy harta Estoy harta de cuidarlos Estoy harta de ser la mamá buena con ustedes ¿Y qué pasó? ¿Se ve que él estaba muerto, no? Pues sí, hijo Pero ya O sea, ya Ya estoy cansada de todo esto Y ahora sí que necesito que me apoyes con Yaday O sea, a ver, tú por él O sea, tú ya estás trabajando Ya estás grande Te fuiste de la casa Pues ya Déjenme hacer mi vida ya en paz ¿Dónde estás? ¿Eh? ¿Dónde estás? Ya te dije que en un hotel, Isa Ahorita está Tavo y Benjamín aquí Pero yo no los quiero aquí Yo ya Me quiero desligar de todos ustedes Ya ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Por qué? ¿Cómo te voy a...? Ay, Isa ¿Cómo que sí es en serio? Pues sí, sí, es en serio todo esto Pues claro, hijo ¿Cómo te voy a bromear con esto? ¿Entiende? O sea A veces llega el punto que te cansas De cuidar tanto a los hijos Y tú siempre ahí Y todos los chantajes y todos Ya, ya me cansé de verdad Creo que tengo derecho a ser feliz Y la verdad, pues Pues ya Y pues Tu amigo, pues Pues es tu amigo Pero pues también yo tengo derecho De hacer cosas, ¿no? Habla, Isa Y dime algo ¿Qué te voy a decir? Pues usted Dime algo No, pues ¿Qué te voy a decir? Mira, a ver Para empezar Es en serio Ya tú sabes lo que haces La verdad O sea, yo mira Si en algún momento Yo me salí de la casa Pues la neta Pues Pues ya O sea, fue para alejarme De eso De todos los problemas Y todo eso Si tú no quieres ver Con mis hermanos Esto es mucho problema Es tu responsabilidad No, ya no No es ni de su habilidad O sea, yo ya los tuve Ya los mantuve La niña tiene a su papá Ustedes también Tú estás trabajando Te fuiste de la casa Pues ve por tu hermano Y ya O sea, ya estoy cansada Creo que tengo derecho De ser feliz Y ya Bueno O sea, encárgate de Yadahil Ahí está ahí O sea El Yadahil está con Angie En el momento que quieras Ahí está tu casa Tus cosas Y ve por él Y ya Anuar que vea por su hija Y yo Pues la verdad Tienes quien te dé De esos De apapachos Exacto Desde hace siete años Desde hace siete años ¿Cómo se llama tu pareja? Anuar Anuar Ok Pero Este Ah bueno La broma es esa Pero Hace cuenta que siempre Que pasa un problema O así Recurro mucho A un sobrino Y a un señal Entonces Yo le voy a hacer Que era Bueno Básicamente mi sobrino Va a empezar la broma Dichíndole a Isa Y que Que Anuar Me encontró con una persona Y que ellos Tenían que venir Y sacarme Y que yo me fui a un hotel Y que me llevaron a un hotel Pero que yo estoy con él Pero Lo más fuerte Es que lo vamos a decir Que es con Mejor a mí No O sea que te agarraron Cuchiplanchando Pero no con cualquiera Sino con un amigo De tu hijo ¿Y cómo se llama ese amigo Del hijo Que le vas a echar la culpa? Nelson Nelson ¿Y qué edad tiene Nelson? 10 Nelson ¿Quién va a empezar La broma entonces? Este Mi sobrino Octavio Ya Ya di de ahí Tu teléfono ¿Te lo voy? A ver No, no Ya lo tengo aquí Ya lo tengo aquí Déjamelo saludo Octavio Buenas noches ¿Cómo estás Octavio? Bien, bien Panda ¿Cómo estás tú? Oye Vas a ser cómplice De la tía Celina Para esta broma Si no Ya me dijeron Eres un tremendo Pero tú vas a empezar La broma si quieres Pies importantes ¿No? Ay, empezar la broma Tú vas a empezar La broma ¿Ya le explicaste todo Celina La logística o no? Ay, yo les dije Ya Que yo le hablé Y que recurrí a él Porque Estaba muy enojado Y me cachó En la mera acción Un saludo muy especial Un abrazote Para toda la producción De Panda Show Que los quiero con todo el alma Y que pase El desgraciado Las bromas En el Panda Show Bueno Bueno ¿Qué onda? Cabo ¿Qué pasó güey? ¿Qué pasó? ¿Cómo estás güey? Bien, ¿por qué? Oye güey ¿Qué? ¿En dónde estás? ¿Estás en la zona de la vuelta? Sí güey ¿Qué pasó? Este ¿Pero estás abajo? ¿Qué pedo? No te estoy escuchando ¿Eh? No te estoy escuchando ¿Qué pasó güey? Es que mira A ver güey ¿No te cuenta que yo iba Iba para acá Para recoger a mamá ¿No? Y todo el pedo De la escuela Y todo eso Y me marcó Tu mamá güey Que tuvo un pedo Y que este Y que a no Se puso bien loco güey Y que agarró a la niña Y que se fue güey Pues ya le marqué A mi papá Y todo eso Y ya fuimos para allá güey Ajá Y pues la neta No mames pues Tú todo culero ¿No güey? O sea Nos explica tu mamá güey Que a no Se llevó a la niña güey Allá va a ir Lo dejaron con una vecina güey Y ahorita yo estoy Con tu mamá Hasta acá Hasta Tlalpan güey Estamos afuera de un hotel Porque yo creo Se va a quedar acá güey Porque no sabes Si va a regresar a no O qué pedo güey Ajá Pero es que sabes ¿Sabes cuál es el pedo güey? Pero neta Que no te duela güey Que se enojó a Noar güey Porque le encontró Con el chino güey Con Nelson güey A tu mamá ¿Cómo? ¿Cómo? Que se enojó a Noar güey Ajá Porque a Noar Encontró a tu mamá Con Nelson güey Con el chino pendejo ¿Cómo me decís? Bueno Bueno ¿Cómo ves güey? O sea Te lanzas para acá güey ¿Qué pedo? Pues no sé güey O sea la neta Mira está bien culero El asunto güey La neta Si güey Mamá se siente bien mal Bien despechada güey A Noar no sabemos nada ¿Qué pedo con ese güey? Le marcamos güey Pues no más Este es el Panda Show Internacional Siempre diferente Siempre nuevo Siempre Panda Show ¿Cómo está la chancludita? Bien nerviosa ¿Por qué estás nerviosa? ¿Qué te pasa? Porque nunca he hecho algo así Es tu primera vez Sí Huele Pero dímeme Oye a ver Celina Primero te voy a pedir que te pegues bien a boquita la bocina y me hables fuerte Ajá Segundo Me dices que es tu primera vez Sí Ahora ¿Ya tuviste otras primeras veces o no? Pues sí ¿Cómo no? Sí Y también dolieron ¿También dolieron? Sí ¿Pero gustaron o no gustaron? Ah claro Bueno porque yo espero que esto te guste aunque igual puede doler porque la broma digo no se ve que se trate pero igual no puede salir muy exitosa y puede doler Eso sí es lo que me da miedo que no sea tan exitosa A ver platícame Celina ¿A quién hablamos? Este mira le quiero ver a mi hijo Este el señor Isai Porque él es muy ingenuo Desgraciadamente hace como un mes que me fue de mi casa Por la adolescencia ya sabes O sea que está pubertón tu hijo Sí ¿Le dijiste que se llama Isai? Isai Oh que ¿Qué edad tiene Isai? Diecisiete Diecisiete ¿Y cuántos hijos tienes Celina? Tres Él es el menor, el mayor El mayor No me digas Sí ¿Y qué le pegó mucho la pubertad a este Isai o qué? Ay demasiado eh o sea demasiado y que huye con la abuela Oye pero a tal grado de que se fue a vivir con la abuela y salió de vivir de tu casa Sí Pero ¿Cuál fue el meollo del asunto? ¿Qué es lo que lo motivó? Pues muchas desconstancias pero básicamente desde que es chico para decir muchas cosas y vivimos violencia intrafamiliar con mi papá y bla 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 No me digas te rompió un hocico enfrente de tu chamaco Ajá Ay pues qué amensa ¿Para qué lo dejas? ¿Para qué dejas que te pegue? Pues ya lo dejé No digo pero ¿Para qué permites que tu marido o tu ex marido o tu ex compañero o el padre de Isai? Es lo que muchos me han preguntado Pues claro Pero ya reaccioné Dicen que más tarde, más vale tarde que nunca Pero mira pero tú me estás dando la razón porque creo que reaccionaste y creo que un poquito tarde a tal grado que esto le ha traído consecuencias de tal forma que está con la abuela Igual sí, pero luego después yo siempre he estado con ellos, o sea nunca les ha faltado nada porque tienen mucha mamá Ajá Y este, y básicamente la broma es para que sepa que estoy con él, que lo extraño, que lo quiero Y pues que, pues alguna vez le dije te voy a hacer una broma Y me dice no mamá, ay sí, ajá Y ve O sea que a través de la broma, aparte de mostrarle que puede caer Darle un mensajito de que a pesar de todo No, y de hecho hace, a las seis de la tarde hablé con él todo bien porque yo dije no, ya no me van a hablar, ¿no? Ajá Y entonces hace una hora le dije a mi vecina, ¿sabes qué? Habla allá en la casa de mi mamá Y se le va a hacer rarísimo que tú le estés marcando, ¿no? Y pide con mi hermano Diego Y ya así lo hizo Entonces como mi vecina me dijo No, y se dice, quiero hablar con tu tío No, pues se preocupó, es la hora que me está marcando y marca el celular Y aquí a la casa O sea que ya preparaste todo y tiene la espinita Exacto Oye, pero a ver, entonces platícanos qué bromita tienes preparada, chinguda Como no soy mala mamá y siempre he estado con ellos Él, fuera de todo, me tiene así como que en un concepto de que no mi mamá es Y quiere mucho a su pareja y todo, ¿no? Y que nunca voy a hacer nada malo Entonces a mí se me ocurrió porque todo se cree que mi actual pareja llegó y me encontró con él Oye, entonces a ver, tú tienes una pareja Ajá O sea, tienes... Mi cara es feliz No, después me tomo Tomo ¿Qué pasa, güey? A ver, güey, necesito que me digas qué, qué... Si es en serio todo este pedo, güey, porque el chico te voy a ir a hacer un desmadre, güey, a la casa de Nelson, güey No, güey, pues ese güey... No, o sea, cuando llegó y todo el pedo, güey... O sea, ese güey se movió, dijo que ya no te iba a hablar, güey, que la neta no tenía cara para verte a los ojos, güey... Que era un desmadre, güey, que era un desmadre, bueno, algo así le platicó tu mamá y todo el pedo... Entonces, este... Pues mira, no es de hacer un desmadre, güey... Si no es ahorita aguitarte las cosas, güey... Primero, güey, por tus hermanos... Y ya después ya se cobrarán, güey... O sea, ya viene nuestro revés y todo... Y pues ya, güey, ahorita preocúpate por tu hermano, güey... Preocúpate por... Por la choricita, güey... Y pues búscanos, güey... Y ya si tu mamá... Pues ahorita... Como que la va bien desesperada, güey... Pues dale su tiempo, güey... Que se aleja un poco de ustedes... Y la neta... Fuera... Fuera el chorizo, güey... Mira, si tú te quieres venir a mi cantón, trae el chorizo y todo el pedo, o sea... No, mira, esa es la de menos, güey... Mira, la neta, de mi hermano yo me hago cargo en el pedo, güey... A ver... Necesito, güey, que me diga si es cierto... Si es cierto de mi mamá con eso, güey... Porque ahorita voy a un desmadre, güey... La neta, voy con su mamá y con su papá y hago un desmadre, güey... Bueno, la neta, dime si es cierto una vez, güey... Te voy a colgar, güey... Voy y voy a hacer un desmadre, güey... Y la neta, mi mamá ya no quiero volver a saber nada, güey... Porque esas mamadas no se hacen, güey... Neta, que no se hacen, güey... Vale, güey... Entonces, ahorita mismo me dices, güey... Me dices, ¿qué pedo, güey? Porque la neta, voy y hago un desmadre, güey... Y mamá, para que me vengas a hacer esas mamadas, güey... O sea, son pendejadas, güey... Tú me conoces, sabotoso, ¿sabes cómo soy, güey? Entonces, que no me venga con esas, güey... La neta, güey... No mamá, si yo me salí de mi casa, güey... Fue para independizarme, güey... Salirme de todo ese desmadre, de esa porquería, güey... Y hacer de mi vida, güey... Y ahora viene mi mamá con esas mamadas... Que se acostó con mi amigo, güey... No, güey... Son pendejadas, güey... En todo el puto día me he comido, güey... Y me he engrado a mi mamá, güey... Y hacerme esas pendejadas, güey... La neta son mamadas, güey... O sea, te digo una vez... Aquí ahorita estoy un encabronado, güey... Si me dices ahorita que la neta sí fue con el chino, güey... Voy a ir un desmadre, eh... La neta, güey... No, pues... Voy por mis hermanos, no se los busco... Los traigo aquí conmigo, la neta... La neta, mi mamá que se llama la chingada, güey... La neta, a ver, mi mamá no se hace, güey... Por eso... Mira, primero ahorita busca a tu hermano... Búscala y todo... Pero que sigue hablando con tu mamá... Tranquilízala también, porque la veo bien, güey... La neta, a mí me vale madre, eso no se hace, güey... Eso no se hace... La neta, a mí me vale madre, la neta, no... O sea, es mi mamá, la amo un chingo y eso... Pero no sé, para qué hagas esas cosas, güey... Y todo... ¿Eh? Y para que salga con esto, ¿no? ¿Cómo, cómo? Que qué mala habla del chino, ¿no? O sea, le estás dando la confianza y todo... Como para que salga con esto... No, pues... Entonces... O sea, primero habla con tu mamá... Sí, habla con tu mamá y todo... Tranquilízate... Y este... Y pues no sé, trata de arreglar las cosas con él en serio... Por favor... Y no hagas locura... Y ya, pues si no hizo el chino, pues ya... Pues también te trae a la segunda persona que es tu mamá, ¿no? Es que son mamadas, güey... La neta que son mamadas... Es que son... Es que eso no se hace, güey... Es mi amigo, es mi mamá, güey... ¿Por qué hicieron eso, güey? Pues sí, pero mira... Tranquilízate y... Mejor habla con tu mamá, te la paso otra vez... No, 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 agárate... Ya nada más, mira, yo me estoy aquí para apoyar... Pero ahorita, ¿con quién tienes que hablar con tu mamá, no conmigo? Bueno... ¿Qué pasó? Ay, perdóname, hija... No, mamá, ya... ¿Dónde estoy?